Palazuelos y los hijos de Andrés sacan las garras en contra de Margarita. Ok, yo no sé qué negociaciones habrán hecho y todo lo que puede hacer con tus cosas, lo que tú quieras. El otro 50% está dividido en Andresito, de Leonardo, de Sandra y de la hermana de Andrés. Ahora que su padre no está, los hijos de Andrés García quieren hacer todo lo posible para quitarle la herencia que supuestamente merecen y dejar en la calle a Margarita Portillo. A lo largo de los años y como muchos de nosotros sabemos, Andrés García se convirtió en toda una leyenda, no solamente entre las mujeres, sino también por hacer un sinfín de películas y producciones. El actor ganó bastante dinero, por lo que obviamente ahora que ya no está, sus hijos quieren sacar provecho. Margarita Portillo y su hijo fueron los únicos herederos que dejó en escrito Andrés García en su testamento. Esto porque según el actor, sus verdaderos hijos nunca estuvieron al cuidado de él y no merecen ni un solo centavo. En vida, Andrés García trató de vender muchas de sus propiedades porque sabía a la perfección que el día que él ya no estuviese, sus hijos harían todo lo posible por quedarse con estas propiedades. Y dicho y hecho, Andrés logró vender solo unas cuantas. Aproximadamente a Andrés le quedaron 15 millones de dólares por repartir. Esto claro, según los deseos de Andrés García, entre Margarita Portillo y su hijo. Sin embargo, los hijos reconocidos de Andrés García, Andrés Junior, Leonardo y Andrea, dicen, ¿cómo es posible? Nosotros somos los verdaderos y legítimos herederos, así que ya están preparando una querella legal para quitarle todo a Margarita. La última propiedad que Andrés García logró vender en vida fue esa propiedad en la Ciudad de México a la que se le conocía como El Castillo. Por esa propiedad, Andrés recibió una camioneta y solo un millón de pesos, algo que parece impensable, ya que esa propiedad estaba valuada en aproximadamente 1.5 millones de dólares. Lo cierto es que la malbarataron porque efectivamente Andrés no quería dejársela a sus hijos. Por lo tanto, aunque le ofrecieron prácticamente nada por la propiedad, él lo aceptó. Pero eso sí, los tres hijos reconocidos de Andrés García también cuentan con el apoyo del actor y abogado Roberto Palazuelos, quien durante un momento fue el heredero mayoritario de Andrés García. Pero después de tantos contratiempos y dimes y diretes, Andrés García supuestamente lo quitó de su testamento. Entonces, ahora Roberto formó una alianza con Andrés Junior, Leonardo y Andrea para que ellos reciban lo merecido y que Margarita junto con su hijo se queden en la calle. Se dice que lo único que quería Roberto Palazuelos era que Andrés se reconciliara con sus hijos, ya que después de muchos años ellos no tuvieron una muy buena relación que digamos. De hecho, se dice que Margarita junto con su familia se aprovecharon del actor, influenciaron muy mal en él y casi casi le lavaron el cerebro para que cambiara su testamento a favor de Margarita y su hijo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.